El objetivo de esta actividad de Comercado es promocionar, aparte del tema de los huertos sociales, la agricultura ecológica, también poner en relación tanto productores como consumidores. Hay otras iniciativas que se están dando también a nivel de Córdoba-Ciudad y entendíamos muy necesario, como digo, que en la provincia también se vayan canalizando y se vayan conociendo, en este caso, productores y consumidores. En el nuevo convenio que se firmó con Subbética Ecológica, aparte de los cursos de iniciación en huertos urbanos que irán a otras cuatro localidades distintas del convenio anterior, otras actividades de Comercado o promoción de productos como el que tendrá lugar en Castro del Río, pues queremos hacer también un encuentro provincial de huertos urbanos en la provincia de Córdoba. Este evento, organizado por el Ayuntamiento, pero gracias a este convenio con la Diputación Provincial y Subbética Ecológica, va a contar con la presencia de 15 expositores del ámbito de la agricultura ecológica local y provincial y, bueno, pues persigue, como es la filosofía en la que está trabajando la Delegación de Agricultura, persigue promover aspectos como la salud, la cooperación, la ecología y los precios estables y justos. Gracias.